Si Adelita se fuera con otro, la ceguería por tierra de Polmán, si por mal en los buques de guerra, si por tierra en un tren militar, y si acaso yo muere la guerra, y si mi cuerpo en la tierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar, si Adelita quisesse mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, me compraría un vestido de cera, para llevarla de pronto a cuartel. Disse una voz popular, que me presto una escada, para subir a otra, para tirar los tragos de Jesús. Por Nazareno, por la saleta ergueta, al Cristo de los etanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desentravar, cantar de pueblo andaluz, que todas las primaveras, andan pegando escaleras, para subir a la cruz, cantar de la tierra mía, que en que aflorez, a Jesús de la agonia, que es la fe de mis mayores. Francisco de今日, no eres tú, mi cantar, no puedo cantar ni quiero, a ese jus de madero, sino a quien pude en la mar. No eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese rezo de madera Si no hay quien duro en la mar Dice una voz popular Que me empresto más tarde Para subir al altar Para tirar los cravos de Jesús O Nazareno Por la saleta El cantar Al Cristo de los ritanos Siempre con sangre en las manos Siempre porque se encravar Cantar de pueblo andaluz Que todas las primaveras Andan pediendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la gloria Que es la fe de mis mayores No eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús de madera Si no hay quien duro en la mar No eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús de madera Si no hay quien duro en la mar Si no hay quien duro en la mar Si no hay quien duro en la mar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús de madera Si no hay quien duro en la mar Si no hay quien duro en la mar Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás 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 Acércate más Y más Y más Y más Y más Pero mucho más Y besas así 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 Como besas tú Pero besa pronto Que te estoy queriendo No estás tú viendo Que me estoy muriendo Sin saberlo tú Quiero Hacerte más Y más Y más Y más Y más Pero mucho más Y besame así 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 Como quieras tú ¿Acaso pretendes El desesperarme? Y más Y más Y más Y más Y más No estás tú viendo que me estoy muriendo, sin saberlo tú, acerca que más, y más, y más, pero mucho más, y piensa-me así, 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 como quieras tú, acaso pretendes, quer desesperar, né? Vem por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo, acaso pretendes, quer desesperar, né? Vem por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo, que te pido yo. Si supieras que al dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme de mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento la industria de mi pecho, de si me encanta que acecho, de mi pobre corazón. Âoe, los amigos ya no vienen, que si no continúen que te servís. Te�ню, el Si supieras que aún dentro de mi alma Conserva aquel cariño que tuve para ti Quién sabe si supieras que nunca te olvidaré Volver a tu pasado, te apurarás de mí Noche de ronda Que triste pasas Que triste cruzas Por mi barco Noche de ronda Como mi eres Como lastima Mi corazón Forma que se quebra Sobre lá te lembra De mi soledad Dile que la quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva Ya... Ya... Que las bondas No son buenas Que hacen daños Que dan pena Dile que la gana Es ya acabo O... 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 Dime que la quiero, dime que me muero de tanto esperar Que pruebas ya, que las bondades no son buenas Que hacen daños, que dan pena, que se acaban cultural ¿Verdé qué te quiero, verde? Verde, beijo, verde, rama Debra por sobre la mar Calca morena montanha, verde Que te quiero, verde, cici, que te quiero, verde Com la sombra en la cintura Era sonia en la varanda Verde los ojos en los pelos Sofa pura y fría plata, verde Que te quiero verde, sí, sí Que te quiero verde Vale, quiero cambiar Mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi contigo por tu banca Verde, que te quiero verde Sí, sí, que te quiero verde Como te vengo sangrando Desde los contos de cabra Y si te fuera moncito Ese trato no se jaba Verde, que te quiero verde Sí, sí, que te quiero verde Como te vengo sangrando Todas esas líneas marcas Cuantas veces no las perezas Cuantas veces no las perezas Verde, que te quiero verde Sí, sí, que te quiero verde Verde, que te quiero verde Verde, vino, verde, rama El vacuoso de la mar El caballo en la montaña verde Que te quiero verde Sí, sí, que te quiero verde Ya, ya, que te quiero verde Sí, sí, que te quiero verde Ya, ya, que te quiero verde Que te quiero verde No, 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 no